Si yo les quiero preguntar, ¿qué les parecería darle flores y un par de zapatos a papá? Pues bien, hoy, como les contamos, vamos a presentarles opciones 100% de cuero y lo mejor, hechos en Ecuador. Quiero saludar a Adrián Guzmán, propietario de Adriano Zapatería, que nos acompaña en nuestro estudio de Cuenca. Bienvenido en boga. ¿Qué tal, Cintia? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y nada, feliz de estar acá. A ver, yo quiero arrancar con que tú me muestres lo que nos has traído, las opciones. ¿Qué ofreces? Porque en este momento ya estamos cerca del Día del Padre. Todos dejamos para último día, para última hora las compras y es momento de adelantarnos y ya tener todas esas opciones listas. Sí, claro que sí. Para el Día del Padre, Adriano ofrece su alta variedad de zapatos, como son este tipo de sneakers por acá. Somos una empresa cuencana, alrededor de 30 años llevamos ya en el mercado. Y tenemos zapatos para todo tipo de padre. Tenemos algo que es más un padre deportivo, algo quizá por acá, una bota o si no, un Oxford que nunca va a pasar de moda, como es el que podemos apreciar en la pantalla. Claro, y esos también son un poco más ejecutivos. De pronto pueden servir para estos papás que van a oficina o de pronto, como tú lo decías, para los que quieren utilizarlo para algo más casual. Eso es bonito porque uno también debe cuidar el presupuesto. Sí, totalmente. Tenemos una línea que es para oficina, que nos puede servir muy bien. Este de aquí, por ejemplo, es un zapato casual, que va muy bien con todas las tendencias de hoy en día. Son cómodos y al ser de cuero, pues no transpira al pie y demás. Y son resistentes. A ver, y por ejemplo, si yo, que soy de Guayaquil, les quiero hacer un pedido, ¿ustedes me lo pueden enviar? Sí, por supuesto. En nuestras redes sociales receptamos todos los pedidos. Te ayudamos con la talla exacta. Los métodos de pago pueden ser por tarjeta, transferencia y los envíos son en 12 horas. ¿Cuáles son sus redes sociales? Aprovecha también para decirles. Claro que sí. Nos pueden seguir como Adriano AG. Estamos en Facebook, Instagram, como Adriano AG y nuestra página web en donde pueden comprar directamente y diferir todas sus compras. ¡Ay! Me encanta esto. Todas las opciones. Eso es fabuloso. ¿Y cuánto se demora la entrega? En 12 horas, ciudades principales, ciudades alternas, 48 horas. Perfecto. Y más o menos los precios. ¿Cuánto cuestan de pronto los sneakers? Los que están buscando algo para el papá que le gusta caminar o hacer deporte o que se viste un poco más casual para sus actividades. Los sneakers tienen el precio de 89 dólares. Estamos con descuentos hasta el día sábado, justamente por el día del padre. Le quedan en 75 dólares. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Y los que son ya un poco más elegantes? Los Oxford helado le quedan en 80 dólares. ¡Me gustan esos precios! Y las botas en 100. Me gustan esos precios bastante conscientes. Y también quiero preguntarte algo, porque tengo entendido que las suelas de sus zapatos también cuentan con toda la comodidad del caso. ¿Son ergonómicas? Sí, son suelas ergonómicas. Tenemos acá un ejemplo. Esta es una suela que inyectamos aquí en la planta de Adriano. Lo que hacemos aquí son suelas inyectadas con poliuretano, el cual es 50% reciclado y 50% PU virgen. Y eso hay que destacar, porque estamos comprando calidad al adquirir este tipo de zapatos para nuestro padre o de pronto si tú le quieres hacer un regalo a algún caballero, algún papito en su día, estás comprando calidad, algo de cuero, de comodidad y que le brinda también confort y salud. Eso es sumamente importante destacarlo. Y como lo mencionaste, tienen más de 30 años en el mercado. Sí, tenemos más de 30 años en el mercado. Esta empresa la inició mi padre en un principio. Y bueno, conforme pasaron los años, tomé la posta. Yo soy el diseñador a cargo de la empresa. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ya nos dio también sus redes sociales, Adrián, para que ustedes en casa tomen nota y puedan hacer sus compras previo al Día del Padre.